Yaro abre su canal con 25 seguidores y 0 videos Además, problemas en el Emporio Villar, señoras y señores El papá de Lalo le está cobrando regalías Pero también Lalo le dice, yo te hice famoso papá ¿Por quién vota usted? Aquí los teléfonos en pantalla Y también... Mujeres, mujeres se reúnen en la casa de la señorita Caro Campos Porque su mamá agrede virtualmente a un seguidor Porque le dijo a Sabroso Radio Gordito Le puso, no seas tonti, tenemos toda la información Esto es Sabroso, comenzamos Sabrosos, ¿cómo están? Estamos en vivo, estamos en vivo Así estamos, pero... Disculpen las fallas técnicas del principio, pero todo bien ¿Tú, Lalo? Yo estoy muy bien, muy chido, muy bien Qué bonita sudadera tiene más caro Vean, estoy usando ya la marca oficial de Lanz Villar Aquí va a salir la información de la tienda Fuby ¿Dónde va a salir? Ah, no, porque es en vivo Bueno, ya no lo vamos a poder Pero... Soy como Sabi Soy el Sabi Pero ¿saben qué? Tenemos un reportaje Tenemos un reportaje Que está... Y Norberto Campos nos acompaña desde el Vaticano Para platicarnos todos los detalles ¿Cuál era la que sí se iba al Vaticano? Había una morra que sí se iba al Vaticano No era este, el Peláez Peláez, así Él siempre estaba... Ricardo Peláez Ricardo Peláez No, no es Ricardo Peláez No, no es Ricardo Pero es un Peláez Alberto Peláez Alberto Peláez Exacto, exactamente Bueno, pues ¿cómo están? Todo bien ¿Cómo están? Ahí pónganos también, ¿cómo están ustedes? Ahorita estamos haciendo estos en vivos también para que puedan estar más cerca de nosotros Y nosotros estar más cerca de ustedes y que nos cuenten ¿Qué onda? ¿Qué están comiendo? ¿Por qué es hora de la comida? Bueno, para mí siempre... Ya casi, ya casi Oye, por cierto, está haciendo un frío de la tiznada en la Ciudad de México Súper frío Y la neta es que se siente machín y estamos a 16 grados O sea, en Canadá están en bikini a 16 grados Nosotros estamos así ya con chamarra, con su té Ya sacando los cobertores de tigre Pero está bueno porque chocolate abuelita, ¿no? Está bueno por chocolate abuelita Mi mamá, de hecho, no quitó los... Está bueno por los hot dogs, ¿no? Ajá No, yo digo que está bueno porque hay pizza todo el día Está bueno porque venden así comida corrida No, está bueno porque, o sea, pides, hay Uber Eats Uber Eats O sea, tienes Uber Eats Y hay rapid favores Sí, o sea, yo digo que está bueno Es comida Yo digo que está bueno el frío por eso O sea, es bueno porque el frío justifica que Se está chingando una concha con nata ¿Qué? Es que también se quita el frío Pastor, ¿no? No, está bueno Acabo de probar el pan de muertos ¿Ven que ya hay pan de muertos, no? Sí Pan de muertos Con mole, güey Un mes antes, un mes antes y Carito ya lo probó Lo probé en agosto De hecho, lo probé en julio Ella los hace Ya mejor los fabrica Pero hay que le ponen adentro Yo pensé que era chocolate Y yo, ay, qué rico, ¿no? Es mole Y de todas maneras muy bueno O sea, relleno de mole Uf, relleno de mole ¿Pan de muerto con mole? Eso no lo he probado Es una hojaldra, ¿no? Exacto, es como una hojaldra No, no, tenía ahí los huesitos Los huesitos O sea, que se ve de muertito Buenísimo Pruébenlo, ¿eh? Ya hay en varias tiendas ¿Recomendable? Muy Yo dije, no, ¿por qué me dan esto? Dije que yo no había de chocolate Pero está relleno de mole, está bien bueno Y yo, ay, me llevo Qué rico Ya, me lo llevo, no, déjelo, déjelo Y ya, pum, buenísimo Oye, fíjate que me acabo de comprar una cangurera Ajá Te la voy a enseñar ¿Eso? Sí Vean nomás qué buena cangurera me compré ¡Olé! Es una panza ¿No? Ay, claro Sí, sí, sí Es un ombliguito, es una panza Y entonces llegué, me la puse Y Caro Campos, como es una experta en fashion Ajá Me dijo, ¿qué onda? O sea Esas están de moda Están de moda ahorita eso O sea Yo acabo de regresar de Irlanda Y en Irlanda Cero traen eso, eh En África París En París O sea, y cero Hay de eso, eh Entonces, justo esto me trae un bonito tema Que es, ¿qué modas los han sentido? O que con el paso del tiempo han dicho Ay, ¿cómo me fui tan idiota? Y me puse esos pantalones de cholo No Bicolor Yo una vez me pinté los labios de café Wow, tú sí eres una aventada, eh Caro, tú sí estás No, mano, ya con eso No manches Aguas, güey Si ustedes no se han pintado labios de café Aguas, eh Aguas Fashion Week Es bien de la tendencia, eh Caro se puso los labios de café Es una de las modas que me arrepiento Usar fleco también me arrepiento Porque no me van a dejar mentir las chicas que me están viendo Estás con tu flequito Pero luego eres como, o sea Estás en la secu o algo y juegas Y sudas y el flequito se queda protegido Y se ve muy mal Tengo una foto por ahí No, a mí se me ve muy mal el fe Eran, este, qué modas, ¿no? Qué traumas, ¿no? Es que yo creo que también Oye, güey, también la No, yo un día me puse una blusa S Y se te ve toda pegada Fíjate que los Nosotros te vimos con flequito, Caro En Azteca te vimos con flequito Ajá, sí Ah, ahí ya traía fleco chuequito Ajá No, me quise poner fleco de así De acholombiano De Monterrey Así todo pegado aquí Pero era fleco espacio Fleco espacio De que no me queda bonito Así como nadie Chavas, que siempre que veo chavas Que están flequito bonitos Y digo Ay ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron? Yo no me queda bien el fleco Más que el chuequito Porque tú sí le puse Pero cuál es la moda Peine y peine ¿Cuál es la moda más ridícula Que has estado tú? Porque eso El flequito pues es algo muy normal Lo que tú digas así, neta No Ah, traer Este A lo mejor desde música, ¿no? Y aspecto Ajá ¿Cómo se llaman los? Bubis No Corazón Los de mezclilla Pero con peto ¿Cómo se llaman estos? Ah, ya Oberoles 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 de mezclilla Pero bajado los tiras O sea Solo como si fuera pantalón Y el peto así Y me sentí así como chola Y traía una cabellita No sé por qué hice eso Guau En la prepa Todo mal ¿Así te vestías? Sí, güey Estaba chido Guau El peto se puso de moda De moda nuevamente Se puso de moda en la prepa No, pero no se me veía nada bien Y no te decían como chicoche Ahí viene chicoche 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 y la crisis Ahí viene el trailero Ahí viene el trailero Camarado No, llegaba y le decía Se lo dejo Ahí nada más es aceite Nada más es cambio de aceite, jefe Disculpa, una vulca por aquí Una vulcanizadora No sé, amigo Oh, tabalibere Estaba feo, estuvo feo Tú y Artur Tú sí fuiste de moda Esculeras, ¿verdad? Sí, yo sí Yo también fui de moda Esculeras ¿Qué hiciste? Yo tuve una etapa En la prepa Que más allá de Más allá de De feo Sí, sí creo que Sí, ahora que veo las fotos Digo, no, maneta ¿Por qué? ¿Por qué? Empezaban de moda los raves Ok ¿No? Y entonces una forma de De Pues de ganarme el barro En la prepa era Vendiendo droga Vendiendo droga No, eso ya fue después Ok Este, vendiendo Piercings O sea, los aretes Para diferentes tipos De partes del cuerpo Y vendiendo pulseras De este pedo de De, como de moda rape Ah, que eran de bolitas Que eran unas, este Pulseras de unas bolas Que parecían canicas Y otras bolitas de colores Y hacías acá unas pulseras Con bolota y bolita Bolota y bolita Y los hilos eran de color florecente Ah, esos sí los Ya me acuerdo Este, eso Eso me la pasé haciendo Y obviamente Pues yo los hacía Güey Entonces yo me las ponía Y siempre andaba acá ¿Qué traza? ¿Qué traza? Sí, las vendo No sé qué ¿Y hay fotos? Hay unas fotos Hay unas fotos Hay que ver Se las voy a mandar A la señora editora Para que las ponga ¿Yo sabes qué? Yo me empecé con modas culeras Fégate, ahí te va Ajá Desde la neta Esa es una Modas culeras Desde que estaba divertido Pero así estaba culero El hacer de tus propias pulseritas Ajá Así de, uy, ve la del cuadrado Ajá La de la serpiente Ajá, que era cuatro cositas Y ahí estabas tú Y era como plástico Empezabas a tejer puro plástico Ya empezabas a tejer puro plástico Todavía se ven en las primarias Todavía se ven en las primarias Pero ahí te va También ¿Sabes cuál estaba bien culera? El ponerte chupones De colices Ah, claro, güey Y luego hay gente que tenía un chuponzote Así como de a medio kilo Ajá Yo tenía uno que aprendía Ah, aprendía Ah, era florecentes también Y con ese me iba el rey Pero es que se lo ponían los niños también No, esa era como ya moda de grandes ¿No? De adolescentes No ¿Cómo de chupón? De los que hacen ¿Cómo se llaman los de patines? Los que patines Skate 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 Cuando eras skato También te podías poner chupones De todos lados ¿También sabes cuál? A mí me tocó de skato La modita de ponerse una mini patincita Ah, sí Te traías una patineta Ajá, sí Una patineta chiquita Mini aquí Una churris La cadenita esta que es como de soldado Con tu nombre Ah, claro Que traes la plaquita Ajá La placa, ¿no? Que ahora es muy famosa para los perritos Yo me ponía de esas Más el chupón No, mal, 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 mal O ¿Sabes qué? En mujeres también Estaba bien culero Que se pusieran donas Hasta la pinta Ah, dona Y si el niño que te gustaba Te quitaba tu donita Era, o sea, sí Ah, era No, pues ya perdías la virginidad Sí, exacto No, la donita No, y si la chupaba Ya soy de una canción Si te la glaseaban Ya Ya, pues ya Afortunada Perdías la Perdías todo Amarazada salías Tú, tú fuiste de dona Oye, por cierto Faye, qué pedo, ¿eh? O sea, ahorita Faye Tiene setenta años Y se ve de treinta Se ve yo creo que mejor Que cuando estaba de moda Sí La neta, cada foto que sube Faye En su Instagram Es como de Ala Súper hot También había una moda De pantalón acampanado, ¿no? No mames El pantalón acampanado O el de pata de elefante Ándale Su pinche madre Que es el mismo, ¿no? Nada más era más grande Nada más que esto Era como una campanototota Ajá Y a las modas Ni se les veían los zapatos Tenía negro y de mezclilla Así Oiga, no, pero ¿saben qué? Lo que era mala onda Es que, por ejemplo Para las niñas Así había como Cómo se vestían jeans Las jeans O Faye Y tú te ibas Y te vestías así No te veías así, güey Era una moda realmente fea O sea, que culeros Como no era de algo Que les quedaba a todos ¿No? O jeans Pero no era una moda fea A lo mejor Más bien no te queda Es que es lo malo De que a veces no sabemos Qué moda nos queda Ah, claro Ya iba uno Ya iba uno Como de no, así me queda Así me queda Y ahí iba yo Ah, pues las jeans También se peinaban Hubo un disco que sacaron Que traían los labios Plata De plateado Ah, Simón Y ahí estaba yo Ah, claro No, mames No, mames ¿Quieres ver mis fotos, güey? Así con mis labios Plata En mis 15 años Mal, 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 mal Había una moda de hombres Recuerdo que Era como Como hippie fresa A ver O sea, era como Traía el cabello Medio mugroso O la apariencia Y un suetercito Acá como De cierre Y un suetercito Como que se viera Ah, en los 90 O sea, como si se viera Muy Muy hippie Y eso Me acuerdo mucho Que era como Muy grunge Como Nirvana Pero el tipo Nirvana Y los de también ¿Sabes qué se vete así? No sé, no sé Los Beverly Hills 90 210 Traían así como pelo Sí, en el grunge Eso era el mero grunge El mero, el mero Ese estaba mal Porque fíjate El grunge puso De la El grunge Un chocolate Ah, es que buen chocolate Ya probaron el, ¿no? Oye, güey Las camisas de Franela Ah, las camisas de Franela Sí, no Van bien con un crunch ¿Tú? O sea No Pero sí Vayan a su tiendita más cercana Y prueben chokis brownies ¿Cuál chokis? Hay chokis Es que hay chokis Chokis con machis Chokis no sé qué Hay chingos de chokis Ya sacaron unas Bueno, no las sacaron hace poco Pero hay unas chokis Que son doradas Y son brownies Solo vienen tres Pero están bien buenas ¿No las has probado? No ¿No las has probado? Y ya ahorita Estábamos contando Antes de salir al aire De manera tan digna Como hemos salido Hoy Que le gustan los chokokrispies Con coca, güey Ay, sí Pruébenlos No mames Es que eso lo dicen Hablando de modas culeras O sea, lo dicen No, no, eso no es moda Eso es un alimento Chokokrispies con coca Y es que cuando estás marihuana Yo una vez me hice Nada más había huevos Y tortillas de harina Y me hice huevo Un toque con una tortilla No, güey Que me hago un huevito así Con tortilla de harina No mames, súper rico Yo no mames Esto sabe delicioso Y era un huevito con tortilla de harina Pues es que sabe delicioso, caro Eso es un desayuno Güey, un día Había, y mira Tenía machaca, huevo Sal Aceite No manches No mames Después había un poco de fruta picadita Y todo me lo comí, güey Es más, ¿sabes qué? En ese momento dije Ay, creo que tengo harina para hot cakes Me preparé unos con maple No, dice Increíble, ¿eh? Háganlo Recuerdo que era miércoles Había tianguis afuera Ahora, la harina ¿Quién os ha comido la harina de los hot cakes? Antes de ponerla O sea, cuando ya están preparaditos Pero dicen que te da chorro, ¿no? A mí como que me regañaba ¿Quién os ha comido así la harina? Punos La revuelves en tu boca Después un huevo y un litro de agua De leche De leche, así de jalón Oigan, ¿hay comentarios de la gente que nos está escribiendo, amigos? Carlita, ¿te lo tienes? Siempre saluda Saludando a Migue también Migue ya también nos apoyó Bien, Migue estaba aquí Pero ya se fue Ahorita está Carlita, la producer Aquí está Carlita Saludos también a Carlita Hubo momentos de tensión, ¿verdad, Carlita? Sí, mucho Pero ya estás Ya estamos bien Ya está Hola, Chuchi Rodríguez Chuchi Rodríguez lleva como treinta veces Salúdame, Lalo, por favor Hola, Chuchi Rodríguez Saludotes No, me dan un besito Un besito Por eso, hombre ¿Qué? ¿Qué? Ver Ver Sí, pero que quiere una vuelta Dice que quiere una vuelta Uy, ¿de aquí a que me pare? No No, y aparte ya se le durmió en sus piernas Ya, luego se duerme Ya la espirta Pero ves Ya le duelen sus rodillas para una vuelta Pero, este Vayan a su Instagram y síganla Ya siempre voy a estar sentada Ya siempre voy a estar sentada Ya va a estar así de señora de Walmart Como los que O los que piden en el metro ya Qué rico estar así con esa madre, güey ¿Neta? Esa va a ser una En un momento, ¿sabes qué? Va a ser una moda culera Estar en redes sociales Sí Estoy seguro que hubo un momento Donde va a decir Güey, estuviste en Twitter No mames O sea, pero no todas Sino en algunas redes sociales Yo creo que va a ser como de pena Yo creo que Snapchat Va a decir ¿Tuviste Snapchat? O TikTok ¿Bailás en TikTok? ¿Crees que haya sido? ¿Hiciste ese audio en TikTok? Sí ¿Tú tienes TikTok? No No lo tengo activo Ya abrió su canal Por cierto Ah Canal de Yaro Cero videos Tiene un video Grabamos un video, ¿verdad, Carlita? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Pues, no sé qué pasó Lo borró por escribir otro Lo borró porque así funciona Según el YouTube No, pero déjase ese y subes otro ¿Y cómo se hace eso? Pues, yo no sé Es más difícil borrar un video Que subir un video, Carlita Dinos ¿Ves? Pues, es que yo no le sé, güey Yo sí tengo videos Vayan a mi canal Claro, Carlos, también Abrió su canal hace 10 años Tiene 3 videos O sea, va con todo Va en la producción de videos No lo subí hace 10 años Ah, bueno Tengo como 40 videos ¿De hace cuánto? Como 3 años Ah, bueno No, vas con todo Es una producción La industria No para No para Claro, no para en hacer contenido Tengo editores día y noche Ya estoy pensando A contratar dos monitos Vayan, hice una parola Hice una parola Ya gente, ya no ¿Qué? Que ya estés No para tu producción de videos Ya no para Ay, bueno ¿Tú qué puedes decir, Illaro? Por eso El señor subo y bajo videos Pues es que te digo que yo no sé ¿Y de qué era el primer video? Pues era una presentación Y después quería yo subir otro De otras De otro que hice Que son unas barras Y después dije ¿Barras traderas? Y me salgo O sea, yo le apreté Donde nos quedamos Y decía eliminar Y poner el otro video Hoy nomás eso, Carlita ¿En qué momento sale un? Muchachos Ustedes están viendo Que seguramente también están en YouTube En cuanto sale Elimina un video Y sube otro Carlita No es muy fácil Tampoco Es como ¿Ves? No sé No sé Ahí donde nos quedamos Sí, no es fácil La verdad no es fácil A mí la que me ayuda es Carly Ah, cabrón Yo ni sé, dice Yo por eso ni le muevo, mira A mí me dijeron Haz un canal, ahí está Según yo subía cada semana video ¿Qué, Carlita? No he subido cada semana Ah, que no se suben del Instagram directo No se suben de Facebook No son fotos Están mis parodias de Kilos Mortales Muy divertidos Bueno, ¿qué otra moda? Oye, la moda culera también La neta, eso pasó mucho en esa El pantalón bicolor No mames Era un hitazo El pantalón bicolor De uno azul y otro Una pierna de un color Una pierna de un color Ah, sí Cuando estábamos con control machete Con prendes, Méndez Uy No sé por qué no entiendes Todo mundo traía esa mamá O si no sabes cuál También que eso sí Yo lo hice El de los vatos locos El de sangre por sangre El boom El pantalón boom Que traía como un cholito En la bolsa de atrás Traía un cholito Ajá, un cholito Haciendo así Simón O cuando te cortabas el pelo ¿No? Que decías Mira, está de moda Por ejemplo Yo veía Friends Y que a ver Vamos a cortarnos el Rachel Que decían Ajá El Rachel que decían Que decían Era un corte el Rachel Era un corte el Rachel Súper famoso Cada vez que Jennifer Aniston Se cortaba el pelo en Friends Pero eso no era una moda culera Poder a Jennifer Aniston Porque es a lo que voy Se le ve bien a esas personas Pero uno va al salón de belleza De su casa Y no es cierto Y ahí sales Es que también tú vas A Grupo Sol De a gratis O sea Tú vas ahí A Glorieta de Insurgentes No manches O sea Es a gratis Tú porque van gratis Desde que la señora te dice Ay, te estoy aprendiendo Desde ahí Y va con su mamá Y le dice Y si no se lo deja bien Luego te lo voy a dejar Un comentario En su página ¿Cómo se llama este lugar? Ajá Ahí está su mamá Así con el celular puesto A ver Y Caro A ver mamá Ponles algo Porque Caro Le ayuda en todo En la red ¿Cómo me quedó mamá? Nada Ahorita les voy a poner Un comentario No te voy a decir Cómo te quedó Mal Una vez me lo corté Cortito, cortito, cortito Me hice unas mechitas Pero corto Mal Yo de los cortes De cabello Que tenía Creo que El que más digo Que mamada Era este Como de amarte duele Como de coronita Ese Yo iba a decir ese también No mames El de coronita Toda la orillita De acá Te la parabas Acá de la coronita Y a veces En veces En veces Te lo pintabas De muero O de color No De colorabas ¿Sabes cuál era también chido? El que era como de Ola del rollo Que era todo para adelante Y aquí arriba Ah, sí Y se veía así Todo así de hacia adelante Y nada más Se parece mucho Ola del rollo Porque soy así de ladito Bueno, pero seguimos en la moda En tendencia Exacto ¿Ves? ¿Tú crees que? Por ejemplo La neta No Las cejas La ceja pintada No mames Hubo gente De mí De mí Así De la universidad O la prepa y tal Se tatuaron las cejas La arrepentida de su vida Que se dan ahorita Sí No mames Como la madre esa Que se están haciendo De hacerse ahorita El micro blinding También un día Se van a arrepentir ¿Por qué? Eso está chido Es como si fuera Pelitos Vas a hacer de ese modo Otra vez Vas a decir Ay, te ves como en el 2000 tal No, no se hagan esas cosas Yo digo No rápense la ceja Exacto No, pues píntensela Así más o más No, pero el micro blinding Según yo existe Porque hubo mujeres Que sí se la O sea, les pintan pelitos O sea, como si se les viera más tupido O sea, no es como un injerto No, les pintan Tatuaje Les he tatuado también Se va a ver en algún momento ¿Cómo se llama? Ahorita he visto uno Que es en la pestaña No, no Porque mi madre Mi madre se lo hizo Y yo le decía Como caro, caro Yo le decía ¿Por qué siempre se te ven las pestañas? ¿Por qué es la pestaña? Las pestañas siempre se le ven Enchinadas Ajá Así como caro Ajá Siempre Y me dijo Ah, es que fui a hacerme Un tratamiento de no sé qué Y está padre, mira Pero es este chido Ajá Yo creo que no sé mal Pero Me dijo Puedes ir a la playa con esto Y en el mar no se te va A desenchinar O sea, porque esas pestañas Son telasquitas, ¿no, caro? Pero no sé No sé cómo se llame ese tratamiento ¿Y qué te gusta más? ¿Que sea natural o que tengas esas? Me gusta más No haberme hecho nada yo en la cara O sea, sí me gusta más Que no me haya tenido que tatuar Pelito por pelito A mí, cada quien Cada quien Claro Pero a mí sí me gusta Como que en algún momento Eso va a pasar de moda Y ya tienes tatuada las cejas Sí, güey O sea, ya no te la vas a Te la tatuaste como la otra vez Que eran así Ahora te vas a tatuar Pelito por pelito Por eso en algún momento Se va a ver feo, güey También vas a verte más grande Y se va a ver Como gordolfo gelatino, ¿no? Yo creo que Ah, güey Eso era como la moda Hay bandas que también Se tatúan así De aquí o acá Ah, Simón O los labios Ah, claro Los labios No Yo siento que lo permanente En la cara Que feas modas O sea, va a envejecer Esa moda O un lunar aquí ¿No? Ah, los lunares también Hay gente que se tatúa Ah, sí me haría eso Una estrella Una lagrimita Una lagrimita No, una Y una rebanadita de pizza Que lloro Lloro grasa Lloro grasa María Tresorio Tresorio brownie Una aquí Y la otra me la como Eran chocos ¿Sabes cuál? La neta Yo sí digo ahí Mis respetos para sus carnales Los que se deforman Para ser hombres carna Ah, claro Claro Esa es una moda Culerísima No mames O sea Al chile ¿Ves ahí güeyes Que se cortan la nariz? Ajá O sea Uno se lo pera Y otros pendejos Se lo cortan Y les queda así como Calavera bien Claro güey Sí O los que se hacen este Injertos como para hacer demonio Ponen cuernos aquí Que se ponen cuernos ¿Qué está diciendo? Yo lo doné porque Sabe un Una imagen que Dicimos Y de cara de carrera Donó Diecinueve pesos Para que Lloro Villar Ya no llore Está muy gracioso Diecinueve Donen por favor Acaban de donar Diecinueve pesos Para que Lloro ya No llore Para que Lloro ya Deje de llorar Para limpiarme las lágrimas Con dinero Guau Guau Con diecinueve pesos En cambio En monedas Porque no alcanza Para el billete Tengas Kleenex De dinero De billete La que se pregunta Que por qué te puse De dinero Y cuándo vas a decir A la puta Ya que se arme el en vivo A ver Modas culeras Trabajando Modas culeras Modas culeras Me encanta Me encanta Me encanta Claro No lo he entendido Todavía Esta rola Es algo disperma Ay wey Estás cañón Bueno a ver Iyaro Echarles guay También el idiomarquina pregunta Ya De hecho te vamos a decir Una cosa Carlita Carlita estuvo Viendo todos los comentarios Sobre el podcast Si o no Carlita Hasta entró en discusión Ah si Si O sea entraste tú Ahí en discusión Sobre El ya dijo todo Eh El es feliz en otro lado Cualquier cosa Chequemos Guau No es que Dijeron que Guau Pero nadie tampoco Diga en el podcast Oh Pero ustedes saben Que no hay ningún problema Si tuviera credencial Si tan solo tuviera credencial De azteca para entrar Podría Dice Nada más que le hacemos Nada más como está vetado ¿No? Pues ya no puede entrar Pero de que puede Dice pero De que él puede Puede pasar Pero Si nada de eso hubiera pasado Tendría su creden Y pasaría ¿Te quitaron la creden? Mira aquí dice Aquí dice Que carito Que este lo dice Este Lupillo diecisiete Estás mintiendo No No Dice ¿Qué construyó Este fin de semana Mane? Ah Si es cierto No sé Ya ve ¿Qué construyó? ¿Qué construyó? Oye Mane ha tenido modas Así de construir Cosas que dices No mames ¿Por qué hiciste eso? Ha vivido poco Pues yo creo que Yo creo que en su secu En su secu Era estar viendo Rugrats No 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 Ni siquiera eso Yo creo que Dragon Ball ¿No? Mane acaba Sigue bailando La gallinita La gallinita pintadita Caro se las pone Para que se divierta La gallinita Es la gallina pintadita Suben diez Dice Te voy a poner tu ven diez Para que te entretengas Es una caricatura Bueno entonces ya Contéstale a la gente ¿Va Carlita? Sí Pues próximamente Subiré un video Y ya les diré ahí ¿Pero lo va a borrar? Dile Carlita ¿Me lo vas a borrar el otro? O ahí te lo vas a dejar Que me expliquen Que me expliquen Y ya me lo confundió Con Facebook Por eso borró su video ¿Ves? Ya no lo apoyen Ya no lo apoyen Ay Carlita ¿Ya no lo apoyen? ¿Pusieron ya no lo apoyen? No Que yo digo Ella Carlita ¿Qué estás escuchando? Carlita tranquila ¿Por qué estás escuchando? Cumbias Mientras estás ahí contestando Otro podcast Mientras Carlita está escuchando Ahora feliz Mientras estamos de pie Sí Bien ¿Para qué? ¿Para que ya deje de llorar? Bien ¿Tú otra vez sigues diciendo Para que deje de llorar? Chilaquiles en el que Ah bien Chilaquiles Chilaquiles verdes o rojos Carito ¿El de mí? ¿El de mí? Oigan ¿No creen que? Verdes Mira ¿Sabes qué es una moda culera? Ahí te va ¿Sabes qué va a ser una moda culera? Que pudo haber sido una moda culera El La torta de tacos de suadero La torta de tacos de suadero Eso para mí es una Pero la comida no es moda La comida es Pero es una moda Ponerle todo así No No es una costumbre ¿Taco? ¿Una torta de tacos de suadero? ¿No se te hace buena? No ¿Para qué quieres tortilla Si tienes el pan rico con el suadero? ¿Por qué te comes una tortilla? ¿Tú promocionas las tortas de pastor? Por eso Pero no trae No trae tortilla dentro de la torta Ah ¿La de suadero sí trae? ¿La de suadero sí trae? Ah Ah La de suadero sí trae Hijo de tu pinche Ah Ah Me han mentido Yo pensé que era sin tortilla No Tacos de suadero Ah, está bien Con tortilla Ok Está rico Si no, no es taco Porque está fritita, Eduardo No está fritita ¿Cómo no? He estado viendo tus videos Que le ponen tantito así grasita Por eso Pero no está frita Nada más es Calentada con aceite Calentadita con aceite Pero eso con el migajoncito No Déjenle, déjenle la tortilla Sí Yo creo que otra moda Que estuvo a punto de ser seculera Fue Todo mundo ya cocina Todo mundo es DJ Es DJ Y todo mundo ya es cocinero Es No güey, sí No, pues yo lo Ya deberías de entrar a Masterchef Porque No manches Si te salen chidos Y todo mundo ahorita está Oye, y hablando de Masterchef ¿Por qué saliste de Azteca? Ah, ya todo Ya todo Oigan, la academia Hablando de Azteca La academia Yo audicioné para la academia ¿En serio? Yo creo que no No Sí, güey ¿Quién es esta? ¿Y quedaste? Pasé tres filtros Ay, claro que no, Caro ¿Y dónde están los videos? Pues te los queda la producción Es como que tome, Caro Pero no saliste alguna vez en Más de cinco mil personas Llegaron al casting de la academia Y él era el jefe de Sí, era de Videoteca Exacto, yo te pude haber visto Sí Yo te pude haber Estuve ahí yo ¿En qué generación? Cuando iba a ser la segunda generación Después de que fue el boom En el siguiente casting O sea, después de que fue O sea, tú pudiste haber sido Hermana, compañera de Erasmo Catarino No, porque Erasmo es la cuarta Ah, entonces ¿Cuál fue la segunda? Nadie la recuerda No, la verdad O sea, después de Miguel Ángel Nadia, Jair Yo no me acuerdo de nadie Que no sea Miriam, Víctor, Jair Bueno, Yuridia Yuridia Y ya Carlos Rivera Jair, Carlos Rivera Ah, Carlos Rivera Pero creo que Todos esos son de La misma generación Son de Las más famosas Son de las primeras Y la cuarta Y ya Ah, sí, y ya Bueno, y ahorita La última es Y van diez, ¿no? ¿Cuántas van? Carlita Imagínate la misma generación Carita y Yolet ¿Pero por qué? Una anorísica y la otra Con sus chokis ¿Cómo de que? No, ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿Creen que no cantó? Pero Juan Rovalle dice que te prepara Tichilaclés con cebolla y queso ¡Ay! ¡Ole! A ver, vamos a ver qué opina Mane Tú y yo Pero no te asesines O tú y Wendolín Si no se va a construir Pero unos putas Tú, Wendolín la de Ah, Caro y Wendolín las amigas Un dueto Ay, ¿qué te pasa? No Caro y Wendolín Y sí Y que cante la de Y que se me sube el colesterol Mamacita Me sube el colesterol Vas, vas Wendolín, Wendolín No vas Me sube, me sube, me sube Me sube, me sube el colesterol ¡Ay, mamacita! ¡Me sube el colesterol! ¡Me sube, me sube! ¡Ay, güey! ¡Qué chingón! Yo soy Wendolín No, pero es caro No soy Wendolín Oigan, vean próximamente en mi canal Una canción No escuchen, véanla Oigan, Cato no, Cato más o menos Deberías subir tu casting Sube tu casting Es que eso no te lo queda Pero, a ver, Caro Si tú estuviste en Azteca trabajando ¿Pudiste haber sacado un pinche el tape? El que sí me quedé fue la entrevista que hice Sacas tu propio tape Claro Si, hasta yo tengo el de fans El acecho que Carlita me invitó Ah, sí Yo saqué mis entrevistas Porque yo salí una vez en Historias Enganzadoras Sí, vamos a poner el video ¡No, no, no! Sí, sí, sí Le veo súper mal Porque aparte, Caro Está hablando así ¡No, no! ¡Hola, mi amor! No, es que tenía un problema Era de Luis Felipe Tobar ¿Por qué? En el de Luis Felipe Tobar Lo que pasa es que yo nací Con una mordida bien O sea, mis dientes bien O sea, más Más adelante estos Que estos Normal, así es normal Pero entonces Mis colmillitos estaban un poco salidos Y me los Unos ortodontistas Mala onda Me los quitaron Y entonces en lo que me emparejaba Estaba así Está como de De arretrete Tiburoncín De arretrete Unos años Como de tocando Pero ahí ya traía brackets Y ya Así está Luis Felipe Tobar En ese tiempo Era una personalidad Importante Como de labio leporino ¿Hablabas? ¡No! No Era como tiburoncín Así estaba Como tiburoncín Exacto Pero véanlo Se llama Historias engraçadas De Luis Felipe Tobar Ahí sale caro Escríbanse 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 En el canal Escríbanse La colegiatura Es por mes Escríbanse algo chido No se vayan a escribir Oye, ya cuéntanos ¿Qué otra moda? Salirse ¿Quién eran que los emos? Los emos Yo ya no fui emos Yo siento que tú Si fuiste emo, güey No No, no, no Ya no me tocó Bueno, me gustaba Cuando My Chemical Romance Sí estaba Estaba chido Pero ¿Sabes cuál fue Lo que pasó de moda Y gracias a Dios? Que se los madrearan En Querétaro Sí Eso fue una moda culera La neta Sí O sea, ¿Qué pedo Los morros así de Piches emos Los odiamos Pero ¿Quiénes los odiaban? Pues los normales Todas las demás Supuestamente Los ponquetos Sí, pero los ponquetos Se unieron con más En Querétaro O sea, no solamente eran O sea, ponquetos Y civil Exacto Cholos Doñas Señora Ya señoras Una señora con su chancla Iba así marchando Por Querétaro Pero los emos No hacían nada O sea, ¿Por qué? Estaban tristes Nada más O sea, ¿Pero por qué Madrearte a alguien triste? Estaba triste todo el tiempo Pero ¿Por qué? O sea, llegas Como ¿Qué onda? ¿Cómo estás triste? Imagínate que un día Nos quisieran madrear por gordos Ahí se sentían pelos No, ahí sí Ya estaría cabrón ¿Crees que bajaríamos de peso? ¿Cara de miedo? No, porque habría unos Que van primero, ¿No? Sí O sea, hay otros Que sea corretiza No, no, no Mi peor pesadilla Que te correten por gordón No sean así con la gente gordita Estaría machín, ¿No? Por el carrito Así Así va caro con su maquinita Con su carrito Rebasando a todos Rebasando Métale turbo Yo se me faltan como cinco años Ya para Se para por unos tacos Ya Para el nos Se le metió nos Y así Guau ¿Qué otra moda? El de que Nitrógeno Es nitrógeno Ah, hablando de eso La moda rápida y curioso No, mano Si todos querían ser Toretto Todo mundo quería ser Toretto ¿Cómo se llamaba el otro? ¿El güero? O sea, su nombre del personaje Es que yo siempre me acuerdo de Toretto Pero del otro compa no me acuerdo No, la verdad no me acuerdo ¿Cómo se llama Carlita? Paul Walker Ajá En el personaje ¿Ves? Todo es que todo el mundo queríamos ser Toretto Sí, sí Todo el mundo es Vin Diesel Todo el mundo Es que era chido La roca, ¿no? La roca, sí, dijo Yo no quiero ser No, yo quiero ser la roca Yo soy más chingón Ajá Sí, pero Si o no, todo el mundo salía del cine De ver esas películas Vayan Vayan En el estacionamiento Del cine En tu bocho Sí En tu bocho taxi Sí En tu bocho taxi Güey, también los taxis Que estaban de moda ¿No? Ah, eso es bueno Una moda La moda del taxi Qué pedo con los que toman taxi O sea Güey, qué moda culera de taxi No, los colores Que los pintaban de rosita Luego los pintaban de De vino con doradito O sea, ¿no? De vino con doradito ¿Sabes cuál? Espérate, vete más para atrás Vete más para atrás Eran verdes Iron Man Ajá Sí, sí, sí Eran primeros amarillos Luego verdes Luego así Amarillos Ecológicos Primero los cocodrilos Ah, claro A mí sí me gustaba esa moda No es culera Estaba chido, no Pero no me tocó Tanto No nos tocó esa No, no, pues no Los cincuentas Sí, no manches Ahora, de las canciones Que dices ¿Por qué nos gustaba eso? La neta Eh Nos vamos arrepentiendo A mí hasta la fecha Me sigue pareciendo Una moda Rara Como este La Macarena Dale El acerge ¿Por qué se puso de moda el acerge? Eso es como de Deje Deje de tu deje ¿Recuerdas? Si lo bailaba uno como idiota ahí Yo por eso yo ya no me paro al caballo dorado Cuando veo que todos van al caballo dorado Voy a la mesa de postres Oye, ya en la actualidad Ahorita no hay bodas Pero ni fiesta Pero sí se baila La La A la viura de la mar Sí Mucho que no le ha bailado Sí Pero las modas de ricos Sí bailan la víbora de la mar Yo creo que sí, ¿no? Sí Lo que no han de hacer es pedir dinero A las mesas, ¿no? Ah, de que te pongan aquí La veinte De que llegan De que llegan Yo una vez hice una boda Pinches novios pasaron como tres veces ¿Neta? Sí, yo dije No, bueno, ya estuvo Pues quieren recuperarlo de la boda Ya le puse Ya le puse Bueno, ahí te van otros diez varos Pero Sí se ve bien culero Cuando le ponen el de a veinte Sí Es como de Sí, no Sí ¿Cuánto le tienes que poner de quinientos? No, pues un cien, doscientos Un doscientito Un doscientito Un doscientito, pues es Uno de a veinte O la chava con su Pero si ya es la tercera vez que pasa Ya no, ya sí, el de veinte Pues no, pues ya no le das No, pues sí Nada más es uno Porque se lo tienes que ahí poner chido O sea, tú sabes que es chido Cuando vas Que no es una moda Pero que los chavos Tú les dices No, no quiero que me eches así Viene, viene ¿Cómo se llama? ¿Y es una moda? No, no, no Pero está chido Que no te echen jabón en tu vidrio ¿Cómo se llaman los? Limpia para brisas Limpia para brisas Y te dicen de verdad Tú le dices no Y respetan Eso sí les doy Es una moda No, pero qué bueno No, pensé Yo creo que otra moda cabrona De ser los que hacen marabares En los semáforos ¿Por qué? Ah, porque cada vez va siendo Oye, algo Yo acabo de ver un dude Que parece de Circus Soleil Yo ya ahorita vi un grupo Como de cuatro ¿Sí? Sobre patriotismo Que güey, hacen pirámides Gritan ¿Qué tal? Y es como Ah, güey, güey Los Mercury Que chingada Que se sube encima de otro Y desde ahí lanza fuego Y yo, sí, mira Montes ¿Y cuánto les diste? Les dimos veinte pesos Ah, bien Súper chido Se rifan, se rifan, eh Qué rifado Y dije, ah, mira Circus Soleil Circus Soleil aquí Circus Soleil Más barato Más barato ¿Sabes cuál también estaba Bien culero? El que La neta es una moda culera Y discúlpenme La que se ponen Pupilantes de colores Ah, claro Su puta madre Y luego hay gente que piensa Que sí se le ve natural Ajá, sí, sí, sí Y es como Güey Yo una vez me puse, la verdad Para una fiesta ¿De qué color? Porque estábamos con mis primas Compramos todos Mala idea Y ya Y entonces pues ya me puse Un basules, güey Y yo Se me ven cabrón No mames Estaban chiquitas Tendría como trece años O sea, pero hay gente Que los usa a diario Ah Eso es una súper moda culera Sí, hay banda que así Se los ponen Se los deja ¿O sabes cuál? Ay, la de los Los caracolitos Ah, regresó esa moda Las gargantillas Banda de Instagram Con eso ¿Por qué regresó? Con los pinches caracolitos Y ahora ya traen también Aquí su ámbar O su Algo como una piedrita No, no, no Pero esas son la Estos eran collares acá Ajá, un collar Como de Marte Duele También Ajá Sí, los de Marte Duele Regresaron Ahorita son como Nada más con dije, ¿no? Ah, sí Pero he visto también Como los de Marte Duele La neta, el Chile Yo ahí en Perú Me compré un diente De lagarto Órale ¿Y este está chido? Está bien chingón Sí, sí Órale Sí, lo tuve que hasta esconder Porque decían Si te lo ven en aduana Te lo van a quitar ¿Este en serio? Neta, neta Pero es un pinche dientesote Me lo puse Ay, pobre lagarto Ajá Es que allá se lo comen En Perú, en la selva Se lo comen Yo lo comí O sea, junto con Miguel ¿Qué tal está? ¿Está rico? Pues sabe como a pollo con pescado Ay Sí, neta No vale la pena matar Es más, estás en el tianguis Así en el tianguis Estás así ¿Me das un pedacito de cocodrilo lagarto? No mames Neta Y así También ahí mismo O sea, la neta ¿Qué hay? Eso estaba No sé, güey Pero estaba bien culero Porque también había huevos de tortuga Y tortuga No La carne, güey No, las tortugas tampoco No, ya estaba prohibido Hasta les dije Oye, pero en el tianguis O sea, me estaba cochingando la tortuga en salsa verde Había pollo Te lo juro, güey Al caparazón Ay No, tenía Como el lodo El cuate estaba con su Con su Las moscas De bolsa de plástico Con el espantamos Con el espantamos Pero se vende así Normal O sea, pero en el tianguis Yo nunca había visto eso O sea, había pollo Pato Tortuga Y cocodrilo Así Vendiendo Estaba cabrón Oye, pato, tortuga o cocodrilo ¿Qué comerías de esos? Pato El pato sabe delicioso El pato Sabe rico Yo no Ah, sí, una vez con el pato No, el pato sabe rico ¿No te gusta el pato? ¿El pato? Sí Se sabe rico, la neta, sí Se sabe chida No tanto como el cordero Oye, pero a ver ¿Qué sabe mejor? ¿El pato o la pata? O sea, porque ya ves que la gallina hace mejor caldo La pata también hará buen caldo La pata de puerco ¿Cómo entostada? ¿Cómo entostada? No Ah, una patita de verdad ¿La del pato hembra, pues? Sí Sí Ay, yo dije Pues mira, ahora que viene Ya que fue Hay otras canciones también que están de moda Como la del venado Las modas culeras de Todas esas Mesa Mesa A ese compa lo secuestraron, ¿no? Al Clímax No mames Sí Y aparte el Clímax Y aparte creo que lo secuestró su cuñado O su algo así ¿Aneta? Sí Sí, sí, sí ¿Te acuerdas de ese? Ah, Luis Crespo O el Mambo No.5 Ah, el Mambo No.5 Él también tuvo un One Hewonder O sea, nunca más volvieron a sacar otra rola Nunca más se lo hizo ¿Y quién era? Lubega, ese es Lubega Ah, Lubega Ese es Lubega y el otro era ¿Y qué estabas cantando? Elvis Crespo Elvis Crespo ¿A ese compa lo grabaron? Ajá No lo grabaron No ¿Por qué? No, lo encontraron en el avión Ah Lo vieron en un avión Echándose un hacha ¿Quién? A Elvis Crespo Tenía frío y se puso una chaqueta encima Ajá Se la fue a poner al baño Se la fue a poner Ajá ¿A dónde va? Me voy a poner un chaquetón Aquí al baño Es que bájenle a su aire Ajá ¿Qué fue? No, mano Oye, pero ¿sabes qué? También el Ah, rimangalá, repucalá, remangalá Ah, claro Ah, claro Yo me acuerdo cómo se llamaba ese compa No, no, no Las botas que eran Ya sé cuál Eso, a eso iba Ah, las botas Tribal Tribal Pero el otro El duranguense El pasito duranguense Creo que no, güey Tú tenías de esas botas tribal, creo No, tenía botas picudas, pero tribal no El yambalaya Ajá Y estaban, bailaban muy cregados Hablaban como de La quebradita La quebradita sigue La quebradita sigue Ah, sigue siendo madad Sí ¿Quién va a la quebradita? La banda MS y todos así ¿Es quebradita? Pero es que tú hablas de tecno-banda La tecno-banda era de la banda machos Banda el mexicano La banda maguey Cuisillos Eso era tecno-banda Ajá ¿A Cuisillos lo mataron? ¿Lo mataron? Creo que no ¿Neta? No, sigue vivo No, el de banda Cuisillos Sí, se llama Rogelio Ese ni siquiera es banda Cuisillos Ese es banda machos, ¿no? No, ese es este ¿Banda Toro? Es Pancho Barrasa No lo mataron si apenas salió en vivo con él Voy a buscar la nota Pues sí, sí, claro Estás hablando con un experto Sí, claro Claro, aparte dice No, mataron al Cuisillo Y cantó una de Pancho Barrasa Y después dice que El de Capaz de la Sierra fue el que mataron Le cortaron los huevos Claro, le quemaron los Según el Valentín Elizale también me lo mataron Pero esa no era una banda No, esa no era la moda Al de La lambada A la chava de la lambada La asesinaron, claro No, no, no Esa sí, la secuestraron Salieron de su grupo Jinji La secuestraron un rato La quemaron viva Fue horrible ¿Cómo crees? Brasil, sí ¿Por qué sabes tanto de eso, güey? No, como tragedias No, eso fue super sonado Porque dijeron que qué tristeza Cómo había muerto esa mujer Fue horrible Caoma se llamaba, ¿no? Ajá Sí, ella Ajá Películas funeras que estuvieron de moda Yacaz Que tú pides Bueno, que fue el programa Más bien, toda la temática de hacerte daño Estuvo culera Sí, fuera de ser una moda Porque también en México estaba con Christophe Y este Ah, sí Que era Tony Dalton Que se llamaba Esto es No te arrepientas Ajá No te equivoques No te equivoques No te equivoques con Tony Dalton Yo soy, yo soy Que era lo mismo Exactamente Fueron un puta Era copiar los retos de Yacaz Nada más No, güey El meterse Eso también Carlita justo dice Que la moda culera De meterse un condón Por la nariz Y se llama por la boca Guau No es un no es moda O un challenge O sabes cuál El de echarse agua fría Dice con un pene Ajá Qué pinches modas, ¿no? Lo de hoy es a pelo Usar condón Usar condón Ya es de moda Es cosa del pasado Ah, había una canción así Es cosa del pasado Beso en la boca Ahora moda es Enamorate O creer las leyendas urbanas Que también eran esas modas Que salía la película Y todos creían Que las leyendas urbanas ¿Sabes qué otra moda? Todos Ahora que tú digas ¿Sabes qué moda más chida? Dice Yaro ¿Sabes qué moda chida? Me acordé, me acordé Perdón ¿Sabes qué una moda chida? Perdón ¿Sabes cuál? Las leyendas urbanas Pero no era moda Era de No, es que si vas al antro Hay agujas con sida Ajá Es lo que estoy diciendo Y si te sientas Ajá Y te sientas Y te infectas Ahí ya se comienzan Y ya se están esperando Para contar su A ver, por favor ¿Sabes qué moda chida? La de ir al callejón Del aguacate O sea, de ir Ir a lugares A lugares que te espantan En el día de muertos Ir a una moda En Coyoacán Hay un callejón Muy famoso Que le dicen El callejón del aguacate Que según espantan No mames Ahí cada año Güey Este La banda iba Para espantarse Esa era la ¿Venta? Sí, 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 sí Eso no me lo sabía El callejón del aguacate El callejón del aguacate Hoy en día Creo que cada Noviembre o algo así Ya se pone como una patrulla Para que no pasen Porque ya hicieron Un desmadre No mames Pero a eso iba la banda Güey A que los espantaran ¿Qué hacemos hoy? Vamos al callejón del aguacate A huevo Y te bajabas No, nunca En la entrada del callejón Es unas calles en Coyoacán Pero las calles son muy Muy angostas No cabe ya un carro Ya no cabe sobre la calle Y las construcciones Son muy altas Y son como estilo Como gótico Güey O sea, sí, sí, sí Su estilo De las construcciones Hasta Como que Son muy altos Muy altos los edificios Entonces el callejón Es muy cortito Y en la entrada Según hay un No sé si una virgen Un cristo Un santo Pero según Tiene lágrimas de sangre Entonces tú llegas Y de entrada ves eso Y ya de ahí Sigues caminando Pero dejas los carros O sea, ya no puedes pasar En el carro Todo el mundo se baja Y va caminando Y esa era la moda Ir a que te asustaran Yo no me sabía Pero eso es una moda Es como tradición ¿No, güey? ¿Saben qué moda también? Porque ahorita ya no lo hacen Irse a leer el tarot Estuvo muy de moda En algún momento ¿No? O el café O esas cosas Pero sigue, ¿no? Yo sigo que eso es ¿Nunca se leyeron De esas cosas? Yo no Yo no Pero no es Nunca te han leído La mano, Eduardo Pero no era como moda Es que sigue existiendo O sea, ahorita hay un chingo De gente Pero a mí como que En la prepa Estuvo de que Todo el mundo se iba a leer La mano O vamos a ver ¿Qué te dicen en el café? Es que ya ¿Y qué te dijeron? Y hasta ahorita ya no Este Que un familiar Iba a fallecer En un accidente automóvil Ay, bueno Es que también O sea, los del tarot Se me hacen una mamada Y se me hacen así Que porque Te vas a Te van a hacer enamorar Y te van a romper el corazón Sí Sí, sí, sí Te enamoraste Yo estoy leyendo aquí Que te enamoraste Pues sí, güey O sea Seguro tienes un papá Y una mamá Y tu mamá Ajá Vienes sentimental, ¿eh? Vienes sentimental No Estoy leyendo aquí Que necesitas hacer ejercicio Ah, sí No mames No estás viendo Eso hasta yo lo sé Es como cuando vas a un nutriólogo Y te dicen No, usted sufre de sobrepeso Pues sí, pendejo Ya lo sabía Sí, por qué Por eso vine O sea Oiga, bueno Moda culera, ¿sabes qué? Ser buchón Ahorita está la moda de ser buchón Ah, claro Y en un momento Las pinches uñotas Esas de pico Sí Se me hacen horrible Se me hace una moda culera Y las cinturitas Con las fajas Que se hacen acá Mega cinturita Y mega trombón Trompón ¿Tú qué opinas, Caro? De las cinturitas y trompón Pues sí Pero me acordé más bien De las uñas Los que se ponen Suarovski Han visto que se ponen Ah, claro Esa moda también está Ajá Está culera Que se pongan cositas así De letras y así Sí Bueno, Belinda se puso Nodal ¿En las uñas? En las uñas Sí, sí, sí Nodal ¿Qué tal? Es que son cinco Recorrió a otro tatuaje Sí Méndiga Méndiga, Belinda Belinda es mágica, ¿no? O sea, ¿qué hará? ¿Qué chamba hará Para que te tatúes? Muy buena Pues es que nada más O sea, es como dice el meme Que preguntan que Belinda Te dé el amarre Que ella usa Por Dios Ella es el amarre Si es cierto es la O sea, pero Un novio tuyo Se ha querido tatuar Tu cara, Caro ¿Neta? No, mi cara no Mi nombre sí ¿Ya te tatuaron? No, se la han querido Dice Pero luego también A la mera hora están diciendo Y luego ya cuando se dice Pero a ver ¿Qué se quería poner? Sí, no te has querido tatuar Todo el mundo se quiere tatuar Cuando estás súper enamorado ¿Pero qué se ha querido tatuar tu novio? ¿Pero en dónde? Te dijo En la frente Uno en una pierna Y otro en un brazo ¿A dos? Pero ni ninguno de los dos lo hizo ¿No? ¿Ustedes no les ha pasado? ¿No? ¡Órale! Claro ¿Has querido tatuar el nombre de una morra? No ¿Tú tampoco? Yo sí Sí, güey Claro que te pasa, güey Hasta la fecha, no ¿Pero qué te tatuaron? Pero vas a encontrar Pero ya me pasará Si quieres Si quieres vamos al tarot Para que te lean Que te vas a enamorar Que me da mi mano Que te lean el café Y ya no te tatuarás Ajá Que te lean el café Había una enamorándonos Que leía las nalgas Había uno que leía el ano Guau No Como las plieguesitos Sí Creo que se llamaba El color Taxista de Doña Gaby A ver, Doña Gaby Le estaba leyendo Norberto Rivera No, el de Doña Gaby Le estaba leyendo ¿Lo hago? Claro, lo hago En el Cervantino te decían Este Te leo las estrías No, mami Había un dude Que siempre se ponía el Cervantino Que decía Yo leo estrías Qué pasado de la anza ¿Y te la leyeron? No, fíjate No quise ir Que llegara la Doña Con lleno de estrías Pero imagina Hay unas más difíciles Sí, trae una historia Sí, trae un buen historiaje Uy, no Voy a tardar tres años Esto ya es una enciclopedia Oye, ¿sabes qué? Una de estas mujeres Recién embarazadas Que lamentablemente El doctor Le hizo una pinche rajadota De la chichilla Hasta acá abajo No manches Se les pone bien machín Sí Sí sufren bien machín Esas Las mujeres La neta Con ese cotorreo Ya cada vez es más chiquita La cicatriz, ¿no? Porque ya es de ladito, ¿no? Antes era para arriba Y para abajo Ah, sí Ahora ya nada más es chiquita Y ya se confunde con el calzón Pobre bebé Pobre bebé ¿Por qué? Pues no tiene que salir De algo más chiquito todavía No Pues sale algo más grande Pues es un pinche oyote El que le hacen Por eso el grandote Y ahora que lo sacan de aquí No Pues también abre ¿Cuál grandote? ¿Cuál chiquito? Por ejemplo Esos videos nunca pasarán de moda Son buenas modas Exactamente El video de Gaby es un clásico Pero por ejemplo Mala moda de videos Lady Boo Lady Boo envejeció mal La neta Creo que Lady Boo Mala moda de videos No sé si mala moda Mejor dicho Él ya es una mala moda ¿No? Sí Sí, claro O sea, lo he visto ya en una zapatería Así, zapatería Don Pepe Aquí tenemos muchas zapaterías Muchas cosas ¡Uh! Es como de Ya párale Ya Ufa Mejor que diga Ufa ¿Quién puso de moda el Ufa? No sé Dios No sé Son cosas que llegan ¿Sabes qué? Imagínate en la Lotería Nacional Si tú quieres tener Dinero, 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 dinero Eso estaría cagado Güey, acabo de ver una zapatería en Guatemala Que está bailando el Lobo ¿Eso es serio? Sí, dicen Si tú quieres tener los zapatos oficiales del Lobo Compra en zapaterías Roy ¡Qué chingón! Amo, amo esas publicidades ¿Pero les funcionará? Sí, claro O nada más está cagado ¿Sí que irías a comprar? Hay gente para que se meta a la zapatería Si te metes y dices, a ver ¿O no? No sé La neta no lo sé Yo creo que es una buena forma de marketing Porque es algo que estás viendo en las redes ¿Sabes qué se puso en moda? Lo traes en el consciente inmediato Realmente ellos invierten en esta publicidad Pero les funcionará que la gente O sea, si comprarías tú unos zapatos del Lobo Es que por ejemplo Bueno, no sé Yo no O sea, dime qué producto has comprado A través de estos personajes que emergen de la nada Yo te voy a decir cuál Bueno, no Ah, es que no de personajes Personaje que nace No, yo a lo que me refería de modas Que se ponen de moda que sí están culeras Y que tienen que ver con la publicidad Por ejemplo, las latas de coca Que sacaron con tu nombre Y que ibas Ah, ya me salió el de Lalo Ya me salió el de Ah, claro Con tu nombre no hubo Bueno, es que no te salía Porque tú lo elegías Bueno, sí, tú lo elegías Podrías ir a hacer tu lata, ¿no? Con tu nombre Estaba chido Estaba chido O sea, pero la pregunta es ¿Tú irías a comprar un así De un zapato del Lobo? Por ejemplo, del Ferraz, sí O sea, ¿qué? El Ferraz Que me hubiera dado más risa, por ejemplo Pero sí irías a comprar un producto A lo mejor sí, güey ¿Tú no? Yo lo que Yo no iría a comprar un producto Porque solamente se está anunciando Es el mame Con el Lobo, ¿no? Ajá Lo que yo siento que la banda piensa es Hay varias zapaterías a cual vamos Esta güey está cagada Vamos a la del Lobo No creo que vayan como Sí me quiero comprar los tenis O los zapatos del Lobo Como tal no creo No lo sé Eso te da una confianza O sea, eso que estás diciendo En la tienda Ok ¿Cuándo lo has aplicado en tu vida? O sea, porque la gente dice No, está bien chingón esto Porque esto va a pasar Pero si tú nunca lo aplicas en la vida ¿Por qué crees que alguien más Sí lo va a aplicar? Sí, claro, claro, claro Eso es mi O sea, está chido Por ejemplo Yo me compro los de Michael Jordan Porque Michael Jordan Y se le ven cabrón Y tiene una carradictoria muy cañona Y voy y lo compro Pero no sé Si yo compraría unos de Lobo Para hacer, por ejemplo Algo de branding y así Para que la gente se posicione Como la cafetería Sí estaría chido Pero yo lo compraría No sé ¿Tú, Caro? Pues yo creo que yo tampoco En ese sentido Tampoco Pero sí siento que Da más risa De todos los establecimientos Dices Ay, no manches Están aquí promocionando a tal A lo mejor De estas gamas de establecimientos Entraría ese Lo compraría Pues a lo mejor no Pues sí Ya a la hora de ¿Sabes quién es un genio Para el marketing? El poncho de nigres Uy, sí Eso está muy cabrón No mames Ese güey La neta Sí está bien machín No sé si sea ya una Moda culera Todos creíamos que era un asjo ¿No? Y míralo Pero en marketing Güey, ya va a ser Enchiladas Tiene otro proyecto de Tiene un chingo de cosas Y seguro se van a llenar Pero porque ha durado Bastante su mame Sí, claro Lo que pasa es que está Bien reciente Siempre en las redes Siempre está Está muy vigente Siempre Diario, diario Diario Le están metiendo a eso Y por todos lados Lo ves aquí en YouTube Y no nada más él O sea, su esposa Ya es su familia Ya es Es una marca Ya es una marca ¿Qué son los Villarpadillo? Qué chingados Exactamente Creo que ya van a vender Mole Y playeras Y playeras Y sudaderas De tropo de pastor Es cierto Qué jalada Qué rico De comida ha habido Alguna moda La manteconcha Fue una moda Muy grande Que nada más fue un boom Ahí Y bajó Pero Todavía se usa Yo he visto panaderías Que todavía traen Y me gustan O sea, yo lo probé En Querétaro Está buena La neta está buena Pero Las conchas de colores Pero tú vean Ese no es moda Sí La cafecita La güera La rosa La rosa No la he visto aquí Sí, casi no hay aquí Pero pues es lo mismo Qué rico Ahorita está de moda Los chicharrones Preparados Acá gigantes ¿Los han visto? El chicharrón preparado gigante Pero eso es una moda De siempre ¿No? El carbón activado El carbón activado ¿O sabes qué? Ponerle oro a las cosas También está de moda ahorita ¿Ponerle oro? Ponerte las tiritas De los dientes aquí Ah, sí No, el diente completo De rapero Ah, la dentadura completa La dentadura completa Eso está en cañón O ser narco Y grabar, ¿no? Tu cacha en oro A huevo Ser narco se puso de moda Ser narco también Ser narco se puso de moda Sí Ser narco se puso de moda Pero muchachos Pónganlo ahí en los comentarios ¿Cuál es su moda más culera Que han usado? ¿O que todavía va a prevalecer? Vamos a mandar unos saludos Carlita De los que están Poniendo ahí comentarios ¿A quién? Gaby López Gaby López ¿Cómo no? Ana Ashley Y su mamá Uh, Ana Ashley No manches Bien buena onda ¿Y no han puesto sus modas? Pocan sus modas Sí, muchas son de las La moda de los tenis de Jordan Ya la habíamos Ajá Albo de los tenis de bolillo Ustedes son Ah, los Son los Cortés Son los Nike Cortés Simón O los Crocs Que se hicieron famosos Porque los usaban La banda chicana En Estados Unidos Exacto Y se vino para acá la moda Cuando todos los paisanos Regresaban Traían esos tenis Y fue como A huevos Soy cholo Y traigo estos tenis Pero no está cool Era esa moda Está chida No, está chida A mí también Y el modelo El Croc Sí fue muy El Croc Sí creo que es una moda Pero están bien A Caro le encantan Ahorita creo que están resurgiendo Porque sacaron Porque sacaron El modelo Bad Bunny ¿Anda? Sí Y el modelo El que El más ridículo Pero el que Digo Güey Quiero comprarlo El de Cubeta de pollo De Kentucky Fried Chicken Entonces está el Croc Y trae una pieza de pollo Al frente Y el pollo huele a pollo El pollo huele a pollo A pollo Frito Caro ya tiró Ya se está derramando la cerveza ahí Y no se quiere parar No quiere que le vean su trash Vean O sea Bien Oye ¿Y sabes cuál? También los toms Uy La moda del reggaetón Y los toms ¿Te acuerdas de los toms? Bueno El reggaetón sigue de moda Ah Claro Sí Alpargatas Alpargatas Pero la gente que pisa mal Se ve ahí Si o no se le nota todo ¿Sí? Sí porque Pisas chueco Y entonces se te ve El tom por atrás Se te ve todo chuequito Porque es pura tela Ah Simón De que se salió un pedazo Simón Ya me acordé Qué cagados los toms Sí es cierto Pues póngalos ahí en los comentarios ¿El reggaetón será una moda O ya se va a quedar? Yo creo que ya se va a quedar Se va a quedar Ya ahorita con estos Grammys Y todo el tiempo se va a quedar Pero ¿Sabes qué? La moda culera del reggaetón Va a ser de que sea demasiado sexual Exacto Creo que eso se va a ir Moda culera también Los tenis fila Estos los pinches monstruos Ah los grandototes Wey No 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 comparto ese modelo de tenis Para nada Pero pues pongan en los comentarios Eh ya acabamos muchachos Muchas gracias Hay que promocionar Que vamos a tener show Yeah Ah claro Sí ¿Cuándo carito? El veintitrés Es viernes veintitrés de octubre En el foro Indie Rocks De todas maneras La dirección La publicidad va a estar En nuestros Instagram Efectivamente En nuestras cuentas de Instagram Y bueno pues vamos a estar Los tres Yeah Va a ser presencial Y online Presencial y online Yeah Ok No es que sí quiero ir a verlos Y echarse unas fotitos Y todo Sí Cotorrear Unos mezcales Cotorreen 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 Las mesas están súper separadas Unas de las otras Pero si se quieren quedar También hay online Entonces pues vamos a poner ahí Perfecto En nuestros Instagram Todas las Este Pues la información Para que compren sus boletos Sí En Boletia Yeah Muchas gracias por ver Muchachos Que tengan bonito día Gracias Gócenla muchachos Cotorreen Gracias a Carlita y a Migue Que lo hicieron posible Este mismo Sí la neta Gracias a todos por ver sabroso A todo el equipo Sabroso Que por cierto Si ustedes van al show Del veintitrés de octubre Y ven a Carlita Agárrenle los codos Para que vean Ahí va a haber foto Con los codos de Carlita Exacto No se van a arrepentir Los suavecitos que son Sí De hecho hay un stand ya Con todo completo Brandeado Y un hoyito Carlita saca su codo Exacto Exacto Vamos a hacer así Vamos a hacer mechanales Del codo de Carlita Así va a ser un codo Ahí Va a haber carteras Chamarra 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 Y se vienen Se vienen unas botas Botas de codo de Carlita No hombre Botas de codo de Carlita Qué chido Qué chingón Exacto Pues ahí está Juguete sexual del codo de Carlita También puede haber Para que Mira sea aquí Y aquí Vámonos Viene lo compraste Es el codo de Carlita Es el codo de Carlita Es el codo de Carlita Codo de Carlita Así que va a haber Todo el merchandising Cuídense mucho Nos vemos la próxima semana Esto es sabroso Los miércoles 2 de la tarde No se olviden Todas las redes sociales Whoop Canë use Gotta A A A A A A A A A Gracias.